Bueno, llegamos a un punto ya donde juegan los niños grandes Este es específicamente un Moher Moher, Moher Rayos, no recuerdo cómo se llama Modulaciones, Factory, sí, Factory Modulations, algo se llama O Modulaciones Factory Bueno, vamos a verlo primero físicamente Tenemos la entrada de guitarra Tenemos alimentación 9 voltios En este caso es otro mini, este no aguanta una pila Y salida de guitar Bueno, este es el encendido apagado Este botón te permite jugar entre paralelo o continuo Son cosas un poquito más técnicas y las vamos a escuchar Primero la ruedita Este tiene muchas modulaciones Tenemos desde los coros que te vamos a probar Los flangers, trémulos, vibratos Y unos filtros aquí medio extraños Con los que podemos jugar Y pues bueno Tenemos este Que es el Level Creo que se llama así Está muy chiquita la letra, no me ni se ve nada Se la bañaron los de Moher Se la bañaron para que no conozcan Es decir que exageraron de algo Bueno Esto quiere decir que tanto efecto O más bien Cómo interactuó el efecto En cuestión El mix Es que tanta señal Mezclamos entre la señal limpia de la guitarra O sea que no pase absolutamente nada O que solamente suene El efecto que estamos tocando Y por último Tenemos el tono Ya saben Muy agudo O muy opaco Muy grave O sea muy sin señal Se suena muy muy extraño Por lo general Nunca lo usamos al fondo acá Pero no sé para qué lo ponen A lo mejor para alguna cosa muy puntual Bueno Entonces hago un cortecito Y lo conecto Y lo probamos Este video se va a estar un poquito largo Vamos a hacer un corte Regresamos Bueno No pude acomodar mejor la cámara Pero A ver qué se puede hacer Ya saben Guitarra con bookers Ampli de bajo Para no ensuciar la señal Bueno Ahí está apagado Tenemos todo arriba Todo en medio Ok Para empezar Vamos a encenderlo Y sentir el amor Creo que es un chorus O algo así Es que está muy chiquita la letra Bueno Ese botón les decía Que funciona para Que suene Como que en segundo plano O en primer plano Ahí está como que en segundo plano Lo prendo Ok Básicamente lo que hace Este botón Es Ensuciar toda la señal O Lanzar Una señal Normal Y Una señal alterada Bueno Vamos a exagerar Este botón Que es la cantidad de efecto Y Ahora Voy a ponerle El mix Al 100% Suena horrible Vamos a Bajar esto Al mínimo Básicamente Es nuestra guitarra Sin ninguna Efecto Bueno Vamos a ponerle Un poquito nada más Un leve Por ahí Y bajamos el efecto También Ok Ya vimos que Esos controles Cómo funcionan El tono Funciona para Para lo de todo el tono Bueno Vamos a ir Al siguiente Creo que es un Flanger Si es un Flanger Miren Voy a subir Mix al 100% Y el flanger Un poquito más abajo Si subo este Sea mucho más rápido El problema Con estas modulaciones Es que algunas Se parecen mucho Entonces A ver si se complican Un poquito No es por nada Pero no me gusta El flanger Este es un trémolo Sube y baja La señal Lo voy a poner A ver A lo mejor Hace como una película De vaqueros Lo puedo hacer Menos dramático Bajando el mix Muy rápido O muy lento Ah por cierto Este pedal Tiene la función De speed Si dejamos Presionado esto Aumenta La velocidad Bueno Vamos al siguiente Se parece mucho Pero es un vibrato En este caso No perdón Vibrato Ah si es vibrato De hecho La cuerda Oscila Entre afinado Y desafinado Por ejemplo Si lo pongo El mix al 100% Y pongo esto Suena muy loco Suena como Una liga Afinado Desafinado Bueno Voy a poner un poquito Menos de esto Está padre Para tocar jazz O cosas así Ese es un phaser Que la verdad No tengo ni idea De cómo se usa Suena como Cuando te mareas Imagino Es como un vibrato Pero con Con espacio Bueno Eso no me gusta Que sigue Es otro Es otro Phaser Diferente Creo A ver Si Ese es como Que más profundo Bueno Este suena Chistoso No le doy Mucha utilidad Pero A ver Vamos a ponerlo Más o menos Abajo el mix El efecto La pone bien marcado Efecto lento Creo que va alternando Entre tonos Entre afinado Y dos desafina No sé cuál sea El patrón exacto Se llama Apus Este creo El que sigue Es parecido Suena feo Este es otro Otro trémolo Al parecer Suena chido Bueno Aquí dos efectos Que no sé Para qué sirven Miren Al 100 Suena horrible No sé Para qué sirva A ver Yo me acuerdo Una canción de Shrek Escuche suena como para hacer cosas muy suena bien bueno, ok, eso suena como teléfono, no sé, eso nada extraño el que sí es el que sí me interesó mucho ahí suena feíto, voy a bajar el tono vamos a poner esto al 100 esto al 100 y acá de tenemos nuestra guitarra sonando como 8 bits esto es la guitarra normal 8 bits la magia de los efectos y pues bueno este video en sí trató de modulaciones que hay de muchas y pues sí este pedal es un Mower uy, olvidé de nuevo cómo se llamaba bueno, es un Mower Modulation Factory o Factory Modulation no recuerdo ok es otro pedal mini bueno, vámonos con los que siguen ya me lo acabamos creo yo 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 Gracias.